Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Si no me conoce, yo soy Francesca Italici y estoy encantada de tenerte por aquí. Esta obra, dentro de su contexto, va a tratar sobre el pastoreo, lo campestre, digamos, ¿no? La naturaleza, los animales, todo lo campestre, pues esto evoca esta obra. Está incluida dentro de un volumen de piezas. ¿Y quién es el compositor principal de todo este contenido? Pues lo estamos viendo aquí. Es un compositor holandés que nació en 1868 y murió en 1933. Fue un compositor que hizo obras para coro, para orquesta, para ópera, para órgano, pero sobre todo es conocido por hacer muchos arreglos. Va a ser una obra cíclica y se va a repetir lo mismo cada cierto tiempo. Una de las cosas más interesantes de esta obra es que está incluida en un volumen de álbum para piano, órgano o armonio. Y podemos tocar perfectamente para piano solo. La pieza arranca en tónica, mi bemol mayor, con un compás compuesto. Con una melodía dulce, tranquila, sosegada. Estamos en un tempo andante. Es decir, no hay que ir más rápido de lo que uno piensa. Porque en el periodo romántico el andante era más lento de lo que comúnmente pensamos. La percepción que tenía el compositor en esta obra era totalmente al estilo romántico. La velocidad hay que tenerla en cuenta en base al contexto del compositor, al contexto de la obra y al contexto histórico. Entonces, no podemos llevarlo a toda pastilla. Aquí se puede tener tendencia a subir al máximo el andante. No. E incluso hay que rebajar el tempo. Yo lo voy a tocar rebajado luego para que entendáis mejor el concepto campestre. Que indica que todo tiene que ser como muy plácidamente al tocarse. Dentro de nuestro plano sonoro siempre habrá que destacar la melodía sobre el acompañamiento. ¿Vale? Esto es muy importante de ver. Hay que tener en cuenta que la melodía cuando nosotros la vamos a tocar tiene que ser muy tranquila, muy sosegada. ¡Gracias! Aunque haya luego pasajes que nos indiquen un cierto cambio, no pasa nada. Simplemente hay que seguir nuestra forma lineal del pastoreo. ¡Gracias! 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 Hay que hacer rubatos, hay que hacer ritenutos. Tenemos indicaciones del compositor. Entonces, hay que hacer esos ritenutos, hay que hacer ese morendo. Y sobre todo hay que hacer un rubato que no está escrito, pero que se debe de hacer por el contexto total. ¡Gracias! Hay que tener en cuenta la belleza del campo, la belleza de la naturaleza. No se nos puede ir eso. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Os mando un abrazo pianístico.